...tratar el estado físico que guarda para que este acuerdo de la garantía de que están en buenas condiciones, que pueden estar viviendo, y no todos los que vivan para la sociedad. Al encabezar la presentación del Programa Nacional de Derechos Humanos de 2008-2002, el Secretario de Gobernación pidió esperar el resultado de las indagatorias en torno a la caída del 1000 jet en Lomas de Chapuensepec el 4 de noviembre, que se curró la vida de 15 personas, entre ellas la de su antecesor Juan Camilo. Pero lo que estoy investigando es la regularidad de ciertos procedimientos administrativos. Sin que esto sea relevante, sin que esto a este momento puede determinarse que es relevante o no con la causa del accidente. Todo tiene su tiempo. En otro tema, el encargado de la política interna del país rechazó la reinstauración de la pena capital en México. Nos tuvo que el gobierno federal no reprime ni estimula debates que están en manos de los responsables políticos y sociales de este país. Y que solo se respeta la libertad de institución. La proponen muchos que la abolieron hace muy poco tiempo.